Que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar El tiempo dice quien se quedara a tu lado Y quien dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar Pero pocas con amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar Con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto nada cuesta tanto Como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Canto y así curo mi llanto Y gracias a la vida por la familia y que solo de verdad Tic Tac suena el reloj y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo decía Ay Kion, disparalo, el resto lo pongo yo Puro sonido de alegría en el blog Ey Tic Tac